Para cegar a Satanás, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros ojos escuchen juntos el silencio, que nuestras miras se completen profundamente fuense la una con la otra, que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén.